No quiero aprovechar la situación, si no quieres que suba, dímelo Pero estoy notando que tus labios se acercan demasiado No pienses que todo va a cambiar, disfruta y déjate llevar Es solo una noche junto a mí, vas a invitarme a subir Invítame a subir, invítame a subir Invítame a subir